Valorable lo que hizo el cachete Zúñiga antes por Huancayo, jugó lesionado. Esta mañana no pudo entrenar con normalidad, se tuvo que retirar. El cachete Zúñiga es el goleador de FBC Melgar en esta temporada, tiene 5 anotaciones, su presencia ante Universitario de Deportes está en duda. Zúñiga destaca el punto obtenido en Huancayo. No apoyaba mucho, así es que ahora hay que tratar de ganar este fin de semana, esperemos que la gente vaya a apoyarnos. Igual es un partido para nosotros más que importante, así es que trataremos de ganar y ver qué pasa en estas fechas que quedan. El cachete no prioriza ser el goleador de Melgar, con la madurez que tiene eso queda atrás. Este año prácticamente mi primer objetivo es disfrutar, así es que nada, si me toca jugar en buena hora trataré de disfrutarlo al máximo. Si puedo anotar en buena hora, nada, lo importante es colaborar con el grupo. Zúñiga hasta la fecha tiene 87 goles con FBC Melgar, una marca que solo es superada por Genaro Neira. Tratar de seguir mejorando, hay mucho por aprender, por seguir creciendo y nada, hay que seguir en el camino. El rival del domingo será universitario de deportes. Melgar quiere recuperar el liderato ante un equipo crema que está como último en el torneo del Inca. No deja de ser la U, no deja de ser un rival complicado, es el último campeón del fútbol peruano, así es que va a ser un partido más que complicado por la situación con la que llega la U. Así que nosotros trataremos de entrenarnos con la mayor seriedad del caso desde hoy y tratar de llegar al partido como pide Juan. ¡Gracias!